¡Suscríbete! 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 ¡No queda de fortuna Parragués! ¡Insiste Terán! ¡Del primero! ¡Gol! ¡Saliendo con Terán! ¡Atención! Hay espacio para que avance el uruguayo por el medio Parragués, llegando también Matías Fernández preparando el centro Terán, Terán Parragués! Aparición de Opasso, el enganche para que pase de largo Salinas ¡Qué buena entrega! ¡Qué buena habilitación para Terán! ¡El centro viene de apertura de la cuenta! Muy preciso para que aparezca Terán ...de la última línea, buscaba el torta Opasso Se limpiaba el camino buscando a David Terán Siempre Terán, pasaba Terán, hay falta y eso es para Amarilla Y se rearna en el fondo la Universidad Católica ¡Y cuidado que viene Terán! ¡Los puños de Toseli! ¡Una cumba endemoniada en el aire! El sector derecho Muy bien habilitado Parragués, cuidado está Javier Parragués se limpia el camino Acá puede estar el primero, pelota suelta para Terán ¡Le pegó Miguel Terán! El disparo Pero ahí no llega cómodo esa pelota el Nico Castillo Cuando el nombre de Santiago Wander queda complicado Fuera de pantalla, ya estoy contigo Marcelo Muñoz porque viene Santiago Wander 30 y medio de Terán Ahí está Miguel Terán, hay falta Por parte de Maripan Primera coincidencia de este partido Ocho minutos El primer tiempo y cuidado que viene el equipo Caturro Caía Avanzando Ahora sí la cobra La falta de Mañasco en contra de Dalanaro En definitiva Carreño Intenta salir jugando ahora Y el freno es por parte de Terán La presión es de Mañasco Con falta Se ejecutó desde el fondo Parra Ganó Matías Rodríguez Chuls Buena anticipación de Pérez sobre el Nico Maturana Terán Notable Terán Se limpió el camino Parragués, 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 Parragués Claro que sí Ojo con este tiro libre Ahí está Opaso Buscan de aire La pelota le queda a Terán ¡Lindo Terán! Lorenzetti calentaba con opciones de entrar Decía Marcelo Así es Se remolinan todos El tiro del Nico Maturana Quedó en el cuerpo de Quiñones Ya hay espacio para el contraataque Terán Y la velocidad y falta Sí señora En fracción clarita Sobre Miguel Terán Y se gana la amarilla Fabián Carmona Sabía Carmona que no podía perder La embarcación de Óscar Opaso Solvente desde el fondo García Y con espacio Este puede ser letal Terán Terán Entrando el uruguayo Terán Perseguido por el Kilimilche Siempre Terán 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 El pase del suelo para el Mati Fernández Se quiere apurar la U Quiere comenzar ganando en Valparaíso Lo quiere evitar a toda costa El cuadro Caturro Ando el final por sí señor En fracción clarita de Sebastián Martínez Arriba va Pastorini Va a ganar Navarrete Sobre Terán Pelota para Parragués Atención puede caer primero del partido Parragués Que cerca Parragués Viene el búfalo Parragués La tiene Pastorini La sacaron para Terán Va el zurdo Terán 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 Se puede aplicar en la rodilla En el todillo Claro que sí Pero también en la parte muscular Cuando va a la carga Óscar Opasso Cediendo para Miguel Terán Allí está el uruguayo ¡Mira el descuento! Conectado a Parragués Corral en la cobertura Droguet en el complemento Y en la salida Gabriel Sandoval solo contra el mundo Cruzó la frontera Linda pelota para Corral Viene Corral Lo va a aguantar Teranz El toque más atrás para Castellón El equipo caballestro Espinel Teranz Siempre Teranz Mirá el caballero Está solo contra el mundo Siempre Teranz Viene buscando el centro Me gusta Estaba La calma y la tranquilidad en vivo A través del CDF Con Rocha hacia adentro Pelota Con los puños Iba para adentro ¿No el clareta? 14 segundos Acá se vio Estaba buscando por fuera El toque lo ponía Matías Fernández Pelota hacia adentro Billy Babbin En el centro Miraba Castillo Pastelín La hicieron en corto Parragui Va a buscar meter al arco El tiempo ya está En este momento En los 4 minutos cumplidos 49 49 Aplausos por la recuperación Por el despliegue De algunos muchachos Es casi unilateral El ataque del equipo Caturro hasta el momento Es verdad Acá se da Tiro libre Barrio buscando arriba Para conectar Saltaron El cabezazo No, no, no Estamos Seguimos Ahora sí Bien el envío Pelota adentro Buscando el cabezazo Aplausos por el despliegue Unos a defender Los otros para buscar Atentos Serena en defensa Pelota Entra Oviedo para bajar esa pelota Libre viene al centro Escapó si la pudiésemos ver Un ratito más cuidado Ojo con la salida Viene Matías Fernández Y el empate El control Estuvo muy cerca de firmar David Pizarro Ya les contaré ¿Qué pasa con el fantasista? Racing de Córdoba también Cuidado que viene por acá Teranz Pelota picando Le queda Farfán Y puede caer el segundo del partido Sigue Farfán Farfán para el segundo Paso Libre Parragués Se limpia el camino Teranz y la zurda Y estuvo muy cerca Otra vez Teranz Teranz El centro pasado Arriba va a ir Parra El cabezazo Tuvo poca acción Entonces renueva El ataque Con el ingreso de Charquero Teranz La marca de Caroca Sigue Teranz Presiona a la gente de Iquique Bajaron a Teranz Dice el juez Desde allí Elige a portería Era saque de meta El segundo tiempo Y presenta un problema Que debe solucionar El conjunto de Aturro Le ganan las espaldas A los volantes de conducción Cuidado Cuidado que se equivoca Vergara Acá está Charquero 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 Cayó Penal 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 Y los centrales son finalmente Díaz Acebal Diego Díaz Morales Morales Pone de unos cuantos minutos Para ayudarnos a escoger al jugador CDF del partido ¿Cómo? A través del hashtag Jugador CDF en Twitter Ojo con esta carga Teranz A través de Manuel Oviedo Desde atrás quería recuperar esa pelota Teranz Estaba colaborando Quitaron Recuperaron Sin falta Siga señor Es el principal del compromiso Aquino Carvajal Le robaron a Carvajal Ahí falta Los pasos Quería pero no podía Segovia La pelota se reparte Se divide por momentos Entre una y otra Y falta Si señor Cerca estaba Cuadra También estaba abierto Pérez Se deshizo con lo que tenía Con lo que podía Mitigaba a Ortega Ahí te lanza ahora Cabeza y falta Sigue la misma dinámica El partido Prendió la luz Sigue la misma 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 Sigue la misma